Hola, bienvenidos al sazón de las abuelas. En este vídeo vamos a preparar una deliciosa carne molida con napalitos. Primero que nada voy a marinar la carne, voy a agregar sal, pimienta molida y ajo rallado. Yo voy a preparar un kilo de carne molida. Revolvemos muy bien y reservamos. Ahora voy a cortar los nopales. Voy a utilizar 6 piezas. Ya que terminamos de cortar los nopales, ahora los voy a llevar a hervir y le voy a agregar sal. Voy a dejar hervir hasta que suelten toda la baba. Cuando ya se vean así, retiramos del fuego. Ahora vamos a agregar aceite, media cebolla picada y chile de árbol al gusto. Cuando la cebolla ya se haya cristalizado, vamos a agregar la carne molida. Seguiremos moviendo hasta que la carne esté cocida. Ya que la carne se coció, ahora vamos a agregar los nopales y 6 jitomates picados. Y vamos a integrar muy bien todo. Escríbeme en los comentarios desde donde nos estás viendo. Ahora voy a agregar sazonador o sal si así lo prefieres. Ayúdame a llegar a más personas compartiendo mi video. Ahora voy a tapar y dejaré hervir hasta que reduzca y el jitomate esté bien cocido. Cuando el jitomate ya se vea bien cocido, retiramos del fuego. Sirve y acompaña como más te guste. Dale en like y suscríbete a mi canal. Gracias. Gracias.